Bienvenidos amigos a un nuevo video. Mi nombre es Facundo y espero que estén muy muy bien. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de Crypto.com y su token, el CRO, y cómo el token juega un papel fundamental en que Crypto.com por supuesto sobreviva a este bear market. Vamos a ver todos los usos que tiene el CRO y cómo se le están agregando nuevos usos, incluso expansión a otros blockchains. Sabemos que estamos en un momento muy difícil del mundo, la macroeconomía es muy mala, hay mucho FAD en particular alrededor de todo lo que es la industria de las criptomonedas, por la fuerte corrección que hizo el Bitcoin y todos los altcoins, pero también por la bancarrota recientemente de varias compañías que hacían lending en el mundo de las criptomonedas. Todo en realidad empezó con un fondo de inversión, Free Arrows Capital, se lleva puesto a Celsius y recientemente se ha llevado puesto también a Voyager. Así que hay todo un miedo generalizado sobre estas compañías que básicamente hacían préstamos en criptomonedas utilizando los depósitos de la gente como colateral. Por supuesto, Nexo, una compañía de la que he hablado mucho en este canal, también cae en esta jugada, pero Nexo se mantiene muy pero muy firme. Tema para otro video. De lo que te quiero hablar hoy es de Crypto.com y del CRO. Cómo el CRO juega un papel fundamental, como te dije antes, para que esta compañía sobreviva a este bear market. También vamos a ver lo que dice Chris, el CEO de Crypto.com sobre todo lo que está pasando. Recientemente hizo un tweet, un hilo bastante largo, lo vamos a traducir y lo vamos a desmenuzar y ver qué es lo que dice el CEO de esta compañía. Estos videos son importantes porque este canal tiene mucho contenido sobre Crypto.com. Incluso vos sabés que yo estoy fuertemente invertido en el CRO. Tengo más de 200.000 CRO y es importante hacer estos videos porque yo sé que hay mucha gente de mi audiencia que invierte en Crypto.com. Te quiero contar qué es lo que dice la persona que maneja esta compañía. Y sin dudas te quiero mostrar todo lo que pasa tras bambalinas con su token nativo, el CRO. Antes de seguir y si te gusta lo que vamos a hablar, te pido por favor que me dejes un like así grande que ayuda a que más gente mire estos videos. Y si no te suscribiste aún, te podés suscribir, dale click a la campanita y no te pierdas ningún video en mi canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno amigos, sin más preámbulo, vamos a la computadora, veamos todo esto en detalle, no te pierdas nada. Dale, seguime. Bueno amigos, y comencemos por hablar de que Crypto.com recientemente ha habilitado que Shopify, que la gente que vende en Shopify pueda utilizar CryptoPay. Es decir, que la gente que compra productos en Shopify pueda pagar con CryptoPay. Y este es el primer uso grande que tiene también el CRO que se le agrega porque Shopify es un mercado muy muy grande. Estamos en el sitio web de Shopify y Shopify es utilizado por miles de vendedores pequeños o medianos alrededor del mundo. Con millones de negocios en 175 países que mueven casi 500 billones de dólares. O sea que quiero que vean que Shopify es realmente muy grande y muchos vendedores utilizan Shopify. Quiero que entiendas la escala que tiene esto y la escala que tiene a futuro. Ahora cualquier persona puede pagar con Crypto.com Pay. Y por supuesto utilizar su balance de CRO para pagar. Además Crypto.com le está dando a los comerciantes la posibilidad de utilizar CryptoPay con un fee del 0% durante el primer mes. Así que también un incentivo para que los comerciantes empiecen a aceptar Crypto.com Pay. Crypto.com tiene 50 millones de usuarios. La gente que venda en Shopify y acepte utilizar CryptoPay como medio de pago tiene acceso a 50 millones de usuarios. Que pueden pagar con diferentes criptomonedas y por supuesto también con el CRO. Fijate que acepta 20 cryptocurrencies como nos decían. Realmente es muy muy importante esto. Es algo muy grande de lo cual por supuesto no se habla porque todo el mundo está concentrado en la crisis y en los precios. Pero quiero que vean el uso que Crypto.com empieza a tener. Como Crypto.com empieza a ofrecer sus servicios de pago a diferentes plataformas de comercio online. Esto sin dudas es el futuro. El futuro es el comercio online. Por supuesto dándole acceso a que utilices criptomonedas para pagar el balance de tu carro. Cuando compres algo en algún comerciante de Shopify podés pagar con CryptoPay utilizando criptomonedas. Es simplemente esto pero siendo que es algo simple es algo muy pero muy grande. Un gran paso rumbo a darle más usos al CRO a integrar los pagos con criptomonedas con el mundo real del comercio online. Nos cuenta que desde su lanzamiento en 2018 Crypto.com Pay ha ayudado a comerciantes como Time Magazine, Ledger, Coincilla. Así como otras plataformas como WooCommerce o Bait a aprovechar la economía mundial de las criptomonedas. Y aceptar criptomonedas en su sitio web. Realmente sería un poco repetitivo seguir explicando qué es esto. Creo que se entiende muy bien. Y me parece que es una noticia gigante para cualquier inversor en Crypto.com. Otra noticia que también ha pasado muy desapercibida. Y empieza a mostrar esa integración que Crypto.com busca tener. Es que ahora en los Estados Unidos están aceptando Apple Pay para que la gente compre criptomonedas en su aplicación. Es decir, la gente común y corriente que descarga la aplicación de Crypto.com, tal vez no tenga confianza de poner su tarjeta de crédito en esta aplicación, puede directamente pagar con Apple Pay. Apple Pay le va a pasar el pago a las tarjetas que tengan configuradas en su cuenta. Y es mucho, mucho más cómodo, por supuesto, para cualquier persona hacer una transacción para comprar criptomonedas con Apple Pay. Mucho más seguro, no tienen que poner directamente su tarjeta de crédito. Si Apple Pay acepta que Crypto.com los utilicen como medio de pago, sin dudas, Crypto.com demuestra que es una compañía seria. Hablando de CRO, el token nativo de Crypto.com. En este momento un token que vive en tres blockchains. Recuerden que el CRO se puede encontrar en RC20, donde originalmente se mintió en el blockchain de Ethereum. Pero luego Crypto.com lanzó su propio blockchain, Crypto.org, que tiene ya prácticamente un año y medio. Y luego, en noviembre pasado, Crypto.com lanzó este sidechain con Smart Contracts, Cronos. Así que el CRO ya se puede encontrar en tres blockchains. Lo importante, y esto se anunció hace tan solo unos pocos días, es que Cronos va a tener un nuevo puente. Puente que han denominado Pioneer 11, como puedes ver. Y nos cuenta que después de meses de preparativos y respaldo comunitario, nos complace anunciar el lanzamiento de la red de pruebas Cronos Gravity Bridge. Pioneer 11, el 28 de junio del 2022. Cronos Gravity Bridge tiene como objetivo conectar Cronos con la red Ethereum, canalizando liquidez adicional hacia el ecosistema de Cronos. Esta es una noticia muy importante, porque también nos muestra cómo los blockchains de Crypto.com se empiezan a interconectar con otros blockchains mucho, mucho más grandes. Cuando un usuario envía activos de Ethereum a Cronos, el token RC20 correspondiente está bloqueado en un contrato inteligente en el lado de Ethereum. Y se acuña en el lado de Cronos en forma de token CRC20. Cuando un usuario envía activos de Cronos a Ethereum, el token CRC20 correspondiente se quema en el lado de Cronos y el token RC20 se libera en el lado de Ethereum. Por supuesto, muchos developers van a ser parte de este testnet. Y como les dije, más adelante, durante el año, supongo que esto se va a hacer nativo en el blockchain de Cronos. Vamos por último a hablar de un tuit de ChrisDeCrypto.com. Mucha gente está esperando que hable ChrisDeCrypto.com, el CEO de Crypto.com, porque ustedes saben, como les dije al comienzo del video, hay mucho, mucho miedo dando vueltas. Este tuit es del 5 de julio pasado, es un hilo. Y lo que vamos a hacer es traducirlo entonces para leer lo que nos dice el CEO de Crypto.com. Y nos dice sobre la importancia de la escala. El año pasado fue una carrera para escalar en nuestra industria y Crypto.com se esforzó mucho para llegar a la máxima base de usuarios e ingresos, mientras las condiciones del mercado eran favorables. Saben que tuvimos un bullrun hasta noviembre del 2021. Lo hicimos porque sabíamos que una vez que llegara al mercado bajista, la actividad se enfriaría y los ingresos caerían. Ahora los mínimos son mucho más altos debido a nuestra escala. Lo que es bajo hoy fue un récord de ingresos a principio del 2021. Quiero que veas cómo Crypto.com piensa a futuro, cómo ya ellos sabían que, por supuesto, ese bullrun no podía durar para siempre y se prepararon para esto. Una vez que tienes escalas, dice el no, ¿qué es lo que haces? Optimizar la economía de la unidad. Comenzamos el proceso en el primer trimestre, por lo que ahora estamos en un buen lugar. Haz hincapié el tipo, estamos en un buen lugar. Estas fueron algunas llamadas duras e impopulares. Recuerden que Crypto.com tuvo que reducir un poco su staff. También fueron las llamadas correctas para hacer. Cada vez más personas comienzan a reconocerlo, dice. A pesar de nuestra escala y nuestro ejercicio de optimización de la economía de la unidad pública, todavía se fabrica mucho FAD todos los días, ¿no? FAD, como les dije, Fear, Uncertainty and Doubt. Todo esto que se utiliza, por supuesto, para intentar voltear compañías y bajar o mover los precios. He visto dos esta semana. Que estamos ralentizando los retiros y realizando promociones especiales de depósito. Todo esto es clickbait falso. Todo esto es mentira. Nuestra política de retiros es la misma de siempre. No implementamos ninguna restricción nueva. No realizamos promociones especiales de depósito. Y nos aseguramos de que todas las que realizamos regularmente sean rentables. Las personas son libres de hacer FAD, ¿no? De repartir miedo y duda e incertidumbre todo lo que quieran. Pero esto no cambia los hechos. Crypto.com será una de las cinco principales, tal vez incluso las tres principales, plataformas criptográficas a nivel mundial por ingresos este año. Solo otros dos jugadores tienen un número mayor de usuarios que nosotros. Operar una plataforma confiable, segura y regulada con un alcance global es costoso. Mucha gente no entiende lo caro que es mantener una plataforma como Crypto.com. Y por eso Crypto.com tiene que hacer ajustes y quitar waivers, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado recientemente con quitar en Europa, en el Reino Unido, que sea gratis hacer top up de la tarjeta Crypto.com con tarjetas de crédito. Ahora cobran 1% y esto es realmente totalmente normal. Incluso Crypto.com lo viene haciendo en otros lugares. Y hablando de la tarjeta Crypto.com, tal vez la mejor tarjeta en esta industria. Tenemos un link referido en el canal, no te lo pierdas. Y nos llevamos ambos 25 dólares en CRO. Incluso ahora hay una promoción, te llevas 50 dólares en CRO. Te dejo los links en la descripción. Y te voy a dejar una playlist al final del video con todos los videos que tengo sobre esta tarjeta. La mejor tarjeta que tuve en mi vida, sin dudas. Dice, estoy feliz de que Crypto.com esté en esta lista muy corta. Porque el resto será adquirido o cerrará. Fíjense que Crypto.com sabe que muchos jugadores se van a caer. Sabe que muchas compañías van a desaparecer. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo con Celsius, con Voyager. Lo que pasó con el fondo de inversión de Free Arrows Capital. Lo que pasó con Terra Luna. La industria, dice, estará mejor después de que las empresas de subescala con modelos de negocios rotos salgan. Y esto es fundamental y estoy totalmente de acuerdo. Hay que hacer una limpieza porque sin dudas está todo muy bastardeado en el mundo de las criptomonedas. Mucha gente ofreciendo plata fácil. Esto no es sostenible. Habrá algo de dolor a corto plazo. Estoy totalmente de acuerdo. Y ya hemos visto algo de ese dolor. Claro que sí. Pero todo el espacio emergerá más fuerte debido a esta limpieza tan necesaria. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice el CEO de Crypto.com realmente. Es como si me leyera la mente. Ahora volvamos a la construcción. Solo tenemos 330 millones de poseedores de criptomonedas en todo el mundo. Aún queda mucho por hacer antes de cruzar el abismo y llegar a la mayoría temprana. Bien claro. Adelante. Bueno amigos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengas sobre lo que hablamos hoy, por supuesto, me podés escribir en los comentarios del video que te voy a estar ayudando y contestando. Mis suscriptores pueden dar fe que yo leo y contesto todos los mensajes. Y si me querés agradecer por esto y ser parte de la comunidad más cercana que tiene este canal, podés hacerte Patreon y pertenecer al Discord server privado, servidor de chat privado que tiene este canal. Estamos online ahí todos los días. Querés hacerte Patreon, te dejo el link en la descripción. Y por supuesto, muchísimas gracias porque le estarías dando también una mano a este canal y a mi trabajo. También te recuerdo que tengo una página web, holafacundo.com. Ahí vas a encontrar todo el universo que tiene este canal e incluso vas a poder reservar una sesión de consultoría privada conmigo por Zoom. Así que podés ir a ver todo eso en holafacundo.com y muchísimas gracias si reservás una sesión. Con todo esto dicho, amigos, les deseo una gran semana. Cuídense mucho, por favor. No caigan en ningún tipo de FAD. Mantengan su estrategia de inversión. Son momentos duros, pero hay que aguantar, sobre todo si estamos con una meta a largo plazo. Así que a aguantar, a tener paciencia, a por supuesto mantener un plan. Y recuerden, siempre recuerden, si a ustedes les va bien, a mí me va bien. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!